¡Vamos, bebés! ¡Horóscopo para febrero! Ya saben, seguirme en todas las redes sociales, María Catalina Marambio. Y un poco para el resto de febrero, marzo, pretendo hacerlo los primeros días, así que invitaísimos a seguirme. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, bebés! Vamos a ver, nos quedamos de los Libras en pareja, ¿ya? Y los Libras en pareja me hablan un poquitito de que tengan bastante cuidado con el tema de competir, de la manipulación, de tratar de competir con su pareja, ¿ya? ¿Ok? Siento que de alguna manera pueden haber cosas que hayan pasado antes, que de alguna manera tengan que aprender, ¿ya? Me habla de aprender del pasado con tu pareja, ¿ok? De todas maneras, los Libras en pareja me hablan que va a ser un día bien bonito, así un poco regulamos eso, ¿cierto? Esa competición, ese tratar de competir con tu pareja, ¿ya? Y toda esta competencia es por no sentirte suficiente, ¿ya? Pero de alguna manera me habla del love y me habla un poco de quitarnos las máscaras, ¿ya? Yo siento que este mes va a ser para quitarnos las máscaras, los Libras en pareja, ¿ok? Para llegar al love, que me habla de amor, atracción y un poco, un poco familia, ¿ya? Perfecto. Y ahora vamos a ir con los Scorpio. Yo lo sé que es el signo más esperado. Vamos. Y Scorpio me habla un poquitito en general. Me habla de celebración, ¿ya? Yo siento que va a ser un mes donde quiero que tú celebres, quiero que tú disfrutes la vida, ¿ok? Vas a disfrutar, ¿ya? Siento que final de año, enero, no te tocó, te tocó un poco duro, ¿ya? No lo pasaste muy bien, ¿ok? Entonces acá me habla de que celebre. Eso van a hacer, van a celebrar los Scorpios. Perfecto, ¿ya? Se van a alejar de lo que les haga mal, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con los Scorpios en pareja y los Scorpios solteritos, ¿ya? Los Scorpios solteritos me hablan un poco de lo siguiente. A ver. Siento que tienen varias opciones, ¿ya? Me habla de esta carta. Que dice Narain. Hay varias opciones, ¿ya? Pero ustedes de alguna manera siempre se están acordando de algo del pasado. Ya me habla de que hacer, de recordar algo del pasado. Y una pareja muy importante de alguna manera les provoca dolor. Entonces yo pregunto qué es lo que tienen que hacer. Siento que los Scorpios solteros trabajan interno este mes. ¿Ya bebés? Sí, y puedo dejar atrás eso que ya les hizo mal. Y los Scorpios en pareja. Me habla un poco de... A ver. Siento que muy probablemente van a sentirse muy bien juntos. Y se les vengo...